Hola y bienvenido como cada sábado al programa TOS 5, soy José Miguel y os vamos a llevar la lista de las 5 canciones más vendidas y más escuchadas en nuestro país Así que comenzamos la cuenta atrás ya y antes de comenzar el repaso de la lista deciros que hoy traemos no una sino dos novedades ¿De quién se trata y de qué canción hablamos? Pues lo sabremos todo a su debido tiempo Así que comenzamos ya como siempre desde la tabla en el puesto número 5 donde en este puesto se encuentra la primera de las dos novedades que os traemos ¿Y quién se encuentra en este último puesto? Pues se encuentra nadie menos que quién? Pues nadie menos que Lo Nuevo de la que dicen que es la nueva Lola Flore La que está teniendo un montón de éxitos con su segundo disco y la cantante revelación de este 2018 ¿De quién hablamos? Pues hablamos de Rosalía y la canción con la que se encuentra el número 5 titulada Pienso en tu mirada Comenzamos y bienvenido Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna Que tú quieras mirarlo De esta del agua que bebe Cuando te moja los labios Que son tu mirada, tu mirada, clava Una bala en el pecho Que son tu mirada, tu mirada, clava Una bala en el pecho Que son tu mirada, que son tu mirada Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joyuelitos que te salen Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joyuelitos que te salen Tan bonita que amenaza Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando caes desde el cielo Cuando sales por la puerta Pienso que no vuelves nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirada, tu mirada, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada, clava Una bala en el pecho Piensa en tu mirada, tu mirada clava Piensa en tu mirada, tu mirada clava Una bala en el pecho Piensa en tu mirada, piensa en tu mirada Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Ojo de alito que te sale Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Ojo de alito que te sale Y seguimos escalando posición Y nos vamos hasta el puesto número 4 Donde una semana más repite Y de ahí no se mueve El tema ni la hora Que nos trae la triunfita Ana Guerra Junto al DJ y creador del electro latino Juan Magam Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo Solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no te doy ni la hora Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no te doy ni la hora Una na Una na Una na Una na Ya no te doy ni la hora Una na Una na Una na Magam Hola Y eso es que te va muy bien sola La soltería pasará de moda Y a lo mejor regresas como hola Que la marea atrapa y te devuelve a mí Y todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid Y el invierno en Madrid Sé que estando sola es como mejor te vas Pero no quiero Pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás Yo así me muero Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no te doy ni la hora Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas No quedo ni el reflejo Búscame en el espejo Y te apuesto que No me ves No me ves Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no me das ni la hora Hola Ya estoy muy bien sola Y aunque me lo pidas Y aunque me lo pidas Tú no me das ni la hora Baby Una na Una na Una na No, no Ya no te doy ni la hora Una na Una na Una na Una guerra Y seguimos Y nos vamos al puesto Número 3 Donde cae La canción que ha sido Varias semanas Número 1 Así que ya sabremos Que tendremos Nuevo número 1 ¿Quién Habrá sido el causante De Debanca Y de quitarle el puesto Número 1 A Becky Jean Y a Nati Natasha Con su tema Sin pijama Pues lo sabremos Cuando lleguemos A la posición Número 1 A la posición Más importante Mientras tanto Vamos a escuchar Que ha sido Varias semanas Número 1 Y que cae Hasta el 3 Sin pijama Del dúo femenino Becky Jean Y Nati Natasha Solo, solito En la habitación Busca, que busca De mi calor Wow No, no Quiere remedio Pa' tu dolor Nadie te lo hace Mejor que yo Wow No, no Que no se te apague La situación Tú sabes Que yo no te dejo Plantado Calma Que yo voy En camino Amor Calma Que yo quiero Partido Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Voy pa' contarle Mis secretos a tu almada Y entre tanto Hagamos vida y llamada Me manda foto a postico Mostrando todo todito Cuando llegue de par Estamos en la cama Baby Hoy no vamos a dormir No Baby Hoy no vamos a dormir Que no traje pijama Porque no me dio la gana Baby Hoy no vamos a dormir Baby Hoy no vamos a dormir Baby Hoy no vamos a dormir Que no traje pijama Porque no me dio la gana Baby Hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa Yo quedo en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, déjame trama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Voy a toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fumame un mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie nada, yeh, yeh Si tú me llamas, ¿por qué no me dio la gana? Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No vamos a dormir No vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No vamos a dormir крайiz verbs Doce Be cade